Con Marcelo así de nuevo Lo tenemos al señor Marcelo así que nos metió en este tema del Coco Basile ¿Cómo le va Marcelo nuevamente? Lo estamos viendo con lentes ahora Exactamente, exactamente Bueno, hoy va a ser el tema entonces, lo que tiene que ver con el Coco Basile Puede ser Sin querer queriendo fue Puede ser Exactamente Pero bueno, lo que adelantábamos chicos también al comienzo del móvil Tiene que ver con las distintas actividades Nosotros estamos presentes aquí en el estudio de danzas del profe Walter Rodríguez Porque siempre viene desarrollando distintas actividades más allá de las clases Y en esta oportunidad para abordar dos actividades que se estarán desarrollando Y también agradecer la presencia de Julieta Puseto Para otra de las actividades un poquito más adelante Que ya vamos a ir ahondando Profe, ¿qué tal? Buen día Gracias por atendernos como siempre Y conocer las actividades no previstas para estos próximos días Y el mes que viene, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días Bueno, sí, gracias a ustedes por siempre estar atento A lo que venimos compartiendo desde la danza Y como bien dijiste Estamos con dos actividades puntuales Que una tiene que ver con la milonga La Posta Es un evento donde nos reunimos a bailar tango Así que, bueno, esta actividad la venimos desarrollando desde febrero Con la regularidad de una vez al mes Siempre el último fin de semana de cada mes Organizamos, hacemos esta milonga Donde es un espacio social para venir a encontrarnos Escuchar y bailar tango Así que, bueno, esta nueva milonga Va a tener lugar este sábado 29 de julio A las 21 horas Donde invitamos a toda la comunidad Que se llegue Hemos estado en esta milonga También en estas que hemos transcurrido Con visita de gente de la zona De Rafaela, Brickman Sunchal, San Francisco, San Guillermo Gente que ya se ha hecho habitué un poco de la propuesta Y lo cual nos agrada mucho poder recibirlos Y compartir lo que nos gusta Bueno, eso en primer lugar Que es la próxima actividad inmediata Y después también estamos dentro del estudio Aparte de las clases regulares Que ya veníamos trayendo Como clásico, contemporáneo, tango, folclore Hemos sumado la propuesta de flamenco Que es una actividad que se realiza Dos sábados al mes de manera intensiva Así que en eso está a cargo La profesora Karina Dragna Quien viene desde la ciudad de Brickman Y, bueno, la propuesta ha sido durante tres meses Así que julio ha transcurrido Y queda ahora agosto y septiembre Donde vamos a tener próximos encuentros de flamenco Así que, bueno, para eso Siguen abiertas las inscripciones Y pueden venir a esa actividad Lo cual estamos muy contentos Porque ha generado un lindo entusiasmo En mucha gente relacionada a esa disciplina Las clases de flamenco, profe Aquellos alumnos y alumnas que participen Deben inscribirse en el mismo día A partir de qué horario y si me podés repasar Los días también que estarán Sí Con flamenco puntualmente en agosto Van a ser el sábado 5 y el sábado 19 Sí es con un informe previo Facilitamos a las personas interesadas Todo lo que tenga que ver con la actividad Como ropa adecuada Y con lo que se tienen que venir Digamos, predispuestos para la clase Y bueno, así que bueno Está ahí mi teléfono disponible Por cualquier consulta ¿Qué pasa? Sí 351-817-0543 Ese es mi teléfono Ahí pueden consultar sobre las clases de flamenco Y bueno, es para todas las personas Es un único nivel Para principiantes o personas con conocimiento Y pueden, sí, venir ese día Pero por ahí si llaman antes Para consultar cualquier inquietud Sobre la disciplina Ahí estamos disponibles para informarles ¿Y para este sábado 29 también con inscripciones? El sábado 29 no Es una actividad que pueden venir A la hora de la milonga Inclusive empieza a las 21 Pero seguimos durante la noche O sea que no es un horario puntual De la milonga Se puede uno sumar, digamos La milonga puntualmente Transcurre en tandas de tango Selección de música Con pequeñas pausas Donde uno puede salir a bailar Sentarse, tomar algo, comer Y después volver a la pista Así que bueno Es una invitación donde A la medida que hemos transcurrido el año Quienes no conocían Han quedado muy contentos Porque es un ambiente muy familiar Si se quiere Donde pueden participar Gente de todas las edades Y bueno Ahí tratamos de hacer Cultura con el tango Porque quienes no bailan Disfrutan de escuchar O mirar como bailan Así que No necesariamente Todos tienen que venir A bailar Y durante todo el tiempo Sino que bueno Transcurrimos así la noche Como disfrutando del tango En general Y también tenemos La participación En la milonga De un cantante Omar Narváez De la ciudad de Rafaela Que va a venir A darnos ahí Un poco De lo que hace Con su arte Cantando Muy bien Bueno y para más adelante También Gracias Julieta Por atendernos Quien es facilitadora De danza terapia Conocer respecto A la actividad Que se estará Concretando en el mes De septiembre Si en principio Buen día Gracias En principio Si sería para el primer Sábado de septiembre Que está programada Va a ser una clase abierta A modo de introducción Y demostración Un poco De lo que se Se va a hacer En un ciclo De tres meses Que estoy preparando Que se llama Danza Viva Que va a ser de octubre A diciembre En donde los encuentros Van a tener una continuidad Pero bueno Esta clase Va a ser como a modo De De invitación A venir a Probar y experimentarlo A ver si efectivamente Es algo con lo que Las personas que Se interesan Resuenan Y básicamente Es una invitación A conectar con el cuerpo A través del movimiento En un espacio De no juicios Hay una propuesta De que se utilice Como recurso De autoconocimiento Y simplemente Es como Darse Regalarse El momento Y el espacio De encontrarse Con uno mismo Y de reconocerse Y aceptarse Así que Contanos un poco Bueno Pero en que va a consistir Las clases Bueno Son dinámicas Que En las que El movimiento Es guiado Pero A su vez Es totalmente libre Entonces Entonces Son ejercicios En los que vamos a ir Yo voy a ir guiando El movimiento En cada encuentro Va a haber una intención Y siempre Y siempre Y siempre va a ser Claro Exactamente Y poder habitarme Con lo que soy Con todo lo que me gusta Y lo que no de mí Digamos Seguramente Días previos Volveremos Para charlar Un poquitito Respecto a lo que serán Las clases ¿Ya se pueden inscribir? Ya sí Pueden Pueden empezar A consultarnos Si tienen además Alguna otra pregunta Respecto a Lo que sea Las dudas Que aparezcan Sí De hecho El único requisito Primordial es Bueno Tener un cuerpo Físico Nada más Es para adultos Y jóvenes También Y Una Algo también Importante Es tener el deseo También De Bueno Entrar A A un proceso Que bueno Por momentos También va a haber Como Pero abrirse A lo que será Exacto Sí Abrirse a todo A ver la luz Y la sombra De cada uno Que hay en cada uno Y Sí Pueden empezar A consultarnos Por lo que ¿El número de teléfono? Dale Te dejo el número De teléfono 3562 4539 21 Por si hay alguna consulta Y también le pueden Escribir a Walter Y en todo caso También deriva Bien Repetime Dime el día Que se estará concretando El sábado Creo que es 9 de septiembre ¿A partir de qué horario? Está todavía Confirmar el horario Pero posiblemente A las 11 O en horario Así medio de siesta Sí Va a ser una clase De dos horas y media Tres Más o menos Muchísimas gracias Y seguramente Lo repetimos Días previos Estaremos Tal vez con alguna consulta más Vale Perfecto Gracias Por favor Gracias a vos Gracias profe Gracias a ustedes A vos Por siempre estar ahí Atento Un gusto A disposición Chicos Las distintas actividades Que tienen previstas Desde el estudio De danza Del profe Walter Rodríguez Así que bueno Están todos invitados Y lo repetimos Días previos Tal vez podremos tener También nuevamente La palabra de Julieta Para alguna consulta Alguna duda De lo que será El desarrollo también De las clases Que estarán dictando En el mes de septiembre Pero ahora Sábado 29 de julio Y en el mes de agosto Clases de flamenco Muy bien Gracias Marcelo Seguramente muy pronto Tendremos la entrevista De una alumna Que está aquí Vamos a ver Cómo le fue Cómo le fue